Estamos acá en la plaza, nos estamos organizando en una asamblea con ejes, distintos talleres para tratar de abarcar todas las temáticas y las distintas opresiones que seguimos sufriendo las mujeres, las disidencias también. Bueno, y también lo simbólico de estar en la plaza como un lugar de huelga, de reclamo, de encuentro, de debate. Bueno, y poder levantar las reivindicaciones y que cada vez se vayan sumando más compañeras, compañeres al reclamo de las mujeres y en contra de nada, la explotación o presión del sistema patriarcal. En ese sentido hemos visto que hay despliegue de distintos talleres, ¿no? Que tratan diferentes temáticas. Sí, hay varios talleres que tratan sobre las diferentes problemáticas que vivimos las mujeres, sobre la maternidad y el trabajo, sobre todo lo que sostenemos las mujeres en la economía popular, sobre todo lo que es el acoso laboral. Bueno, hay también un espacio para hablar sobre el cupo trans. Y además hicimos un espacio que es una instalación donde utilizamos objetos del trabajo doméstico para mostrar la invisibilización de ese trabajo que es el que sostiene toda la economía, todo el sistema capitalista está sostenido a base de un trabajo no pago, que es el trabajo de las mujeres, que realizamos día a día para sostener la crianza y los trabajos domésticos, que es un trabajo que no está reconocido. Y bueno, por eso para nosotras es muy importante que empezara a visibilizar y que se nos reconozca como un trabajo que no está siendo pagado. Resultado de cada uno de los talleres, luego va a haber seguramente un documento final, ¿no? Sí, vamos a realizar una marcha, vamos a estar circulando por acá, por el centro. Vamos a terminar en el hospital para también charlar con las trabajadoras de la salud. Y bueno, ahí podremos leer, compartir las conclusiones de cada debate, de cada ronda de debate.